Todo vuelve a ser sorpresa cuando un niño va a nacer Otra vida está llegando y seremos más de tres En la casa la alegría llena el aire de niñez Cuántas cosas que se piensan, cuántas cosas Y un porqué Será varón, será mujer Lo que Dios quiera como la primera vez Va a devenir con la ilusión De ser el niño que soñamos con amor Y si es varón, le enseñaré Le enseñaré mil travesuras con ternuras de papel Y si es mujer, será mujer Será también, será también Será también como la madre que le dio todo su ser Y ahora tengo la alegría de saber que mi mujer Me dará una nueva vida que vendrá en un nuevo ser Y en las noches me desvelo por quererlo conocer A mi niño o a mi niña que a mi tierra entregaré Será varón, será mujer Lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir con la ilusión Ha de venir con la ilusión De ser el niño que soñamos con amor Y si es varón, le enseñaré Le enseñaré mil travesuras con ternuras de papel Y si es mujer, será mujer Será también, será también Como la madre que le dio todo su ser Será varón, será varón Será mujer, será mujer Lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir con la ilusión De ser el niño que soñamos con amor Y si es varón, le enseñaré Le enseñaré mil travesuras con ternuras de papel Y si es mujer, será también Como la madre que le dio todo su ser Le enseñaré mil travesuras con ternuras de papel Y si es mujer, será que el niño que soñamos con ternuras de papel